Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Tú no te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Fuerte el aplauso Gracias Hoy nada más Puras caras Pura crema Y crema de la música norteña Campeonísima 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 Comprite La pista que yo te mandaba Una mesquilía Que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata Me dan un total de 85 pesos Todo pa' que en tres ojalá el día tres por cinco Me di que era mi alma, te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Por todos los santos que dicen que existen Te juro que nunca tendré amores lejos Porque me he contado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos A muchos el tiempo les borra pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus veces En mi pensamiento tu nombre es grabado Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas Me jugaste rudo con mis sentimientos Pude darte un cariño tan grande Que no mereciste Que a tus pies he llorado rendido Pidiéndote amor Son mil veces que estando vencido Logré levantarte A caer nuevamente de cuenta Por otro dolor Ya de plano no tengo más fuerza A seguir luchando Y he vivido y sufrido bastante No puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo Por acariciarte Ya no quiero seguir desentiendo Ya no quiero seguir desentiendo Prefiero morir Dime a cuánta distancia Tan solo quedé de alcanzarte Y por cuánto dinero manchado Perdí yo tu amor Te lo digo derecho y de veras Jamás me arrepiento Y el castigo que te has merecido Y el castigo que te has merecido Se lo dejo a Dios Ya de plano no tengo más fuerza A seguir luchando Te he vivido y sufrido bastante No puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo Por acariciarte Por acariciarte Ya no quiero seguir desentiendo Yo prefiero morir Yo prefiero morir Dime a cuánta distancia Tan solo quedé de alcanzarte Tan solo quedé de alcanzarte Y por cuánto dinero manchado Perdí yo tu amor Te lo digo derecho y de veras Jamás me arrepiento Y el castigo que te has merecido Se lo dejo a Dios Que le busca si ya no me quiere Un grito arrasado Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien lo sabe Dios Sin tus besos es que son ajeno Que venga la muerte y no lleve a los dos De los grandes éxitos de ayer y de hoy y de siempre Seis pies abajo Los que aterísimos con ellos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy quemando de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sienta es que te está matando Poquito a poquito sin ver la sangre De los grandes éxitos de ayer y de siempre A verísimos doneños Sesenta T кia T T T Música Dice que tú ya no me quieres, que no importa que digas, si en un tiempo yo fui dueño de tu amor, haciéndome sufrir. Música Cierto, es que me has despreciado, que yo ahora te quiero, mucho más que ni ayer. Música Que consagre nuestro amor Música Quiero de tus labios un beso, nadie podrá juzgar cuando se quiere el natural. Música Tú sabes bien, yo sé querer, dame un beso que consagre nuestro amor. Música No llores si es que estás abandonada, no sufras porque no debes sufrir, enséñate a perder como otras pierden, entonces tú tendrás que ser feliz. No olvides que en el mundo nada somos, tenemos en la vida una ilusión, vivimos mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón. Música Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan a engañar, procura de todo ser respetada, que importa que todos te juzguen más. Música Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que no debes sufrir, enséñate a perder como otras pierden, entonces tú tendrás que ser feliz. No olvides que en el mundo nada somos, tenemos en la vida una ilusión, vivimos mientras Dios nos da licencia, prestado tenemos el corazón. Música Olvídate de todo lo que has hecho, no dejes que te vuelvan a engañar, procura de todo ser respetada, que importa que todos te juzguen más. Música De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido. Música Por andar haciendo señal mataron a Luis Pulido, y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo. Música Música Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda. Música 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 Pulido se tira un grito que se oye en el rancho entero. Música A mi la hembra que me cuadra la quiero porque la quiero, y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro. Música Música Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa. Música 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 Año de 1900, en el 13 que pasó, murió Benito Canales, el gobierno lo mató. Música Andaba tienda por tienda buscando tinta y papel, para escribirle una carta a su querida Isabel. Música Música Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando, donde se encuentra Canales, que lo venimos buscando. Música 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 Cuando el gobierno llegó, gritaban los federales, iba el supremo gobierno, muera Benito Canales. Música Música Salió Benito Canales, en su caballo retinto, con sus armas en las manos, peleando con treinta y cinco. Música Decía Benito Canales, ya después de confesado. Música Voy a pelear, voy a pelear otro rato, ahora que estoy descansado. Música Pero el padre Capellán, no lo dejó más decir, hijo si tomas las armas, yo también debo morir. Música Decían que cargaba el diablo, en una caja de bronce, el diablo que les cae. Que cargaba, era carabina de once. Música Luego formaron el cuadro, y no quiso ser vendado, a la derecha del padre, ahí quedó fusilado. Música Ya con esta me despido, al pie de bellos rosales, aquí terminan los versos, de don Benito Canales. Música Música Año 33 del mes de noviembre, cantaré un corrido, si bien les conviene. Música Agustín Bajaba, bajaba, bajaba y subía, a ver a su novia que tanto quería. Música A los siete pasos, ahí lo dejaron. Música Agustín Bajaba, 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 bajaba a caballo, a ver a su chata, que estaba en Río Bravo. Música Bonitos al tío, no puedo negar, murió Agustín Jaime, porque supo amar. Música Música Palonita blanca, piquito morado, murió Agustín Jaime, porque supo amar. Música Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín Jaime, por enamorado. Música 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 De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, Música Me están pesando los años, y el cuajo se me cansó, tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Música Música Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba, y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Música Música Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí. Música A tu madre pidele uno, de tantos que yo le di. Música Música Mira por donde camina, que no resbale tu piel, procura seguir mis pasos, que no resbale tu piel, procura seguir mis pasos, que no resbale tu piel. Música 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 Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí. Música A tu madre pidele uno, de tantos que yo le di. Música San Francisco se llama el poblado, mi corrido es de allá exactamente. Música A mediados de abril se mataron, Luis Hernández y Juan de la Fuente. Música Música Ella solo a su Juan adoraba, sin querer fue la causa del duelo. Música 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 Juan traía su pistola fajada, su cuchillo de acero y navaja, como Luis no traía más que daga, Juan no quiso pelear con ventaja. Música Se agarraron del cuello uno al otro, abrazados cayeron al suelo, y en aquel callejón pedregoso, se clavaron las dagas de acero. Música Te recuerdo hay dos cruces de encino, y una novia bonita que llora, San Francisco volvió a ser testigo, de una mal de sus muchas historias. Música 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 No me desprecien mujer, no me desprecien, no seas ingrata con mi pobre corazón. Música Solo te pido que tu nunca me dejes, siempre llorando la ausencia de tu amor. Música 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 Tú bien lo sabes que yo por ti me muero, y entre tus brazos siempre me soñaré. Música Música Si te resuelves verás como reanima, a este pobre y marchito corazón. Música Dame siquiera un besito de tu boca, para sentirme más cerca de ti. Música 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 Si porque me ven solito, piensas que no sé de amor, yo soy como el buisallito, creciendo y echando flor. Música 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 Que tendrás esos ojitos, porque me miran así, contentos para otras caras, y enojados para mí. Música 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 Ya con esta me despido, ya me voy a retirar, ay les dejo el gallo herido, quedo acá prender. Música 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 Ya con esta me despido, con sentimiento y dolor, esta canción que les canto, es el nuevo albur de amor. Música 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 Te pedí que tú fueras sincera, y tú así lo dijiste. Música Te adoré como a nadie en el mundo, y mi amor te confié. Música Música Y en el tiempo que tú me brindaste, pude darme cuenta, que los besos que yo disfrutaba, pa ti eran de miel. Música Perdoné por amor, perdoné por amor, perdoné por amor a tus faltas, sufriéndome herido. Música Y lloré como lloran los hombres que saben amar. Música Música Supliqué por amor, supliqué por amor, las caricias que a ti te sobraban. Música Y acabé por hacer con mi vida, tu perro guardián. Música Ya no pido de ti que me quieras, porque es imposible. Música Te pedí que tan solo sintieras por mi compasión. Música Y el dinero te cambia la vida, pero sin amor. Música 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 Perdoné por amor a tus faltas, sintiéndome herido. Música Música Y lloré como lloran los hombres que saben amar. Música Supliqué por amor, las caricias que a ti te sobraban. Música Y acabé por hacer con mi vida, tu perro guardián. Música Ya no pido de ti que me quieras, porque es imposible. Música Te pedí que tan solo sintieras por mi compasión. Música Pues las penas se toman con calma cuando hay esperanza. Música El dinero te cambia la vida, pero sin amor. Música Música Ingrato amor Música Amor ingrato Música Música Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor. Música Ingrato amor Música Porque un día Música Música Mataste a mi vida, dejando una herida en el corazón. Música Ingrato amor Música 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 Ingrato amor Música 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 Cuando ya me imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor, pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Hay saludos para las cámaras de Televisa Ahora les saludo A peorísimos peleños en vivo Ataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba todo que pedía que regresara Que perdonara mis faltas y conmigo te casara Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar El recado se quedó En el pico de una loma Ay, prietita querida Mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar Hoy quedó Mataron a la paloma Por ahí me dicen que soy pistolero Que soy guardaespaldas De María Elena Si yo la cuido Es porque la quiero Y yo me muero Por mi morena Porque me miran Siempre con ella Por eso me dicen Su pistolero Y es que la quiero Desde chiquilla Por eso la cuido Y por eso la espero Soy pistolero De María Elena Porque es bonita Y porque la quiero Ya de ser mía Nadie me la quita Para eso soy Su pistolero Por donde quiera Que va María Elena Yo sigo sus pasos Como su sombra Y he de seguir La pese a quien le pese Yo soy su dueño Su mero dueño Les aseguro Que no me importa Que va a importarme Lo que les digo Y si hay alguno Que se me atraviese Pa' pronto lo quito De nuestro camino Soy pistolero De María Elena Y mi deporte Son los balazos Si un día me matan Por mi morena Nada me importa Si muero En sus brazos Rojas Que me aparte Y mi deporte Soy su dood José Y un día me matan Estos son los vergelitos, donde los dos nos recriamos Ahora que estamos solitos, que dices prieta nos vamos Y a cortador del gelito, y a aquellos hermosos ramos Dices que ya no me quieren, por mi color tan trigueño Yo no las busco bonitas, no más que no tengan dueño Yo no las busco bonitas, no más que no tengan dueño Un agobel me mandó A una ciudad muy lejana, y que de allá le trajera Una lechuga alemana, un claverito francés, y una flor americana Cúpido como valiente, quítame esta vida ingrata Yo de favor les pidiera, que la lagacia de plata Para morir con valor, en los brazos de mi chaca Dices que me vas a dar Unas buenas calabazas, no me las cortes muy tierras Porque se seca la mata, y no dejen la puerta abierta Porque se mete en la albaca Cuatro espadas me apuntan a mi corazón Por confiar demasiado en mi suerte Por confiar demasiado en mi suerte Una espada es que ya no me quiere Una espada es que ya no me quiere Que sin verme me quitan la vida Si el destino me trajo hacia mi Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Cuatro heridas que siguen sangrando Si no puedes volver a quererme Si no puedes volver a quererme Me resigno a mirarte perdida He de ver que a tu pecho sin alma Cuatro espadas le quiten la vida Si el destino te trajo hacia mi Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Señores voy a contarles lo que en mi pueblo pasó El 22 de noviembre del año que terminó Eran las diez de la noche cuando la tropa llegó Buscando a Pancho Candela En el cuartel se escapó Era Francisco Candela Estimado en la región Por defender a los pobres Por defender a los pobres Dándole su protección Vete de aquí candelita Le gritaban sus amigos Ahora no sea Chico Palen Que yo jamás he corrido Cuando ya estaba borracho Se salió Se salió para el camino Se salió para el camino En telepollos pelones Están con un gallo pino Cuando menos lo esperaba Porque estaba distraído Le dieron cinco balazos Tragando muy mal herido Antes de morir Gritaba Soy de mérito Chihuahua Soy de mérito Chihuahua Así se acaba el corrido De un bandolero valiente Que le robaba a los ricos Para ayudar a su gente Por vez primera Me siento enamorado De una chiquilla De quince primavera La conocí Cuando fui del otro lado Cuando al regreso Cruzaba la frontera Yo no había visto Los ojos tan bonitos De aquellas trenzas chinas Que tiene esa mujer Vivo deseando Que Dios me dé licencia Y estar allá de nuevo Para volverla a ver No se me olvida El día que platicamos Se humedecieron Sus ojos con el llanto Quería ocultar Con sonrisa Sus tristezas Pero en su pecho El dolor La estaba ahogando Soy huerfanita Y trabajo de mesera Y estoy como arrimada En la casa del patrón Hay muchos hombres Queriendo enamorarme Pero ninguno de ellos Me ofrece el corazón Ella es el sueño Más grande Más grande de mi vida Sería fatal Si por algo La perdiera Ella es de mi alma La prenda más querida Y aquí en mi mente La traigo donde quiera Muy pronto vuelvo Muy pronto vuelvo Le dije aquella tarde Después que nos juramos Querernos con amor No se me olvida Que allá en la despedida Lloraba entre mis brazos Al decirnos adiós Al decirnos adiós Los hechos que sucedieron Mi gente entera Un día En la estación de San Juan Ya no quiero Escuchar La de tu labio Desde Cabo Alcación Casi vivo Por el desierto de Alcán Todos y un día Me empieza al pensar En busca de que matar A su hermano Por una deuda de azar Hoy se dicen adiós Cuando ella muera Y su nombre se pida Un sonor en secada Siempre sepulta Dejo su rancho Y su esposa querida Para ir pa' bueno Venga Que sepulta Alguien lo dio Por Santana Hace falta Que nos paguemos Por rencones Y preguntando Llego ante el vacío Y el mar Y hasta será Si me quiere No me encuentro a tanto Puedes ir Por demás No me voy a morir Yo estoy seguro Porque el hombre Que mosca Se fue para Nadie allí Sin detenerse Un momento siquiera Cuando su camino siguió No sé por qué Y amaneciendo Llego a la boleta Y por te cual la pasó Que me dirán Que me dirán De mi pasión Los que preguntan En la cantina Acercada A la plaza Al asesino En control No hace falta Que nos paguemos Con rencones Y sin decirle Ni media palabra Cuatro balazos Puedes vivir De marcharte Si lo quieres Por el permiso De ustedes señores Voy a dejar de cantar No importa sufrir Puedes ir donde vas No me voy a morir Por hechos que sucedieron un día En la estación Y desando vueltas Por lo de ausencia En las caras Los campeonísimos Doneños De que sirvió A aquel amor Que me juraste De que sirvió Poner mi fe En tu corazón Poner mi fe En tu corazón Te ausentaste Y te llevaste De mi vida La ilusión Aquel amor Que yo te di Que fue tan grande Es un despojo Que tu ausencia Convirtió Hasta tu nombre Se me escapa De mi mente Tal vez Tal vez El polvo De tu ausencia Lo borró Si alguna vez Quieres seguir Por tu camino Porque la vida Con desprecios Te pagó Porque la vida Yo te daré Un corazón Triste y marchito El que los años Y tu ausencia Quieras marchito Si alguna vez Quieres seguir Por tu camino Por tu camino Porque la vida Con desprecios Te pagó Porque la vida Con desprecios Te pagó El que los años Y tu ausencia Marchito El que los años Y tu ausencia Y tu ausencia Marchito Y tu ausencia Marchito Hoy quedó De los grandes éxitos De la colección De oro De don Ramiro Cavazos Y los caperísimos Toreños Polvo de ausencia Vamos a continuar Con más música Por ahí está pidiendo corridos Juan de la Fuente Las tres mujeres El corrido De ser tu dueño No pierdo las esperanzas Porque no puedo Dejarte de querer Pero chinita No me tengas desconfianza Que si Dios quiere No más tú yo he de ser A Dios le pido Que seas tú mi compañera Y que nos hagas felices a los dos Ya cuando estemos juntitos Allá en el cielo Allá en el cielo Te engañas la corona Gracias con ustedes Gracias con ustedes Camerísimos Doreños Nos los pedimos Gracias Hasta la próxima Con Ramiro Cavazos No llores No llores nunca Porque llanto Que derramas el dolor Yo quiero ver Yo quiero ver En esta noche En esta noche De luna llena Quiero que cantes mi canción Porque con tu amor Ya no habrá dolor Solo tendré felicidad Solo tendré felicidad No llores No llores nunca Porque el llanto Que derramas el dolor Yo quiero ver Yo quiero ver En tu mirar Tan solo estrellas Porque así Porque yo así Comprobaré Que tú me quieres Como yo Como te quiero Solo a ti Mi negra noche Mi negra noche Mi negro signo Mi triste suerte Ya cambió Porque con tu amor Ya no habrá dolor Solo tendré felicidad Una palomita Que tienes unido En un verde naranjo Lo dejó solito Porque su palomo La estaba engañando Y hoy esa paloma Sentimos iguales Los mismos pesares Música Con lágrimas mías Y lágrimas De ella Llenamos los mares Música Ay palomita Música ¿Cómo le vamos a hacer? Música A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Música 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 Mierda de una fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azare Música Y la palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Música Como esa paloma Quisiera también Yo tener una sala Olvidar Olvidar mis penas Volaba Como ella En los mares Cruzaba Música ¿Cómo le vamos a hacer? Música A ti te hirió tu palomo A mí me hirió mi querer Música 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 ¿Qué dirán ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me Miran tomando Pensarán Que por tu culpa Que por tu culpa Yo me vi Voy emborracheando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Esas borracheras Y andale Pero hasta cuando Dejan tus padres Y andarme cuidando Andale Música Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando Es que te Tengo mala suerte O es que me Está lloviznando Y andale Música Pero si vieras Como son lindas Esas borracheras Y andale Y andale Pero hasta cuando Dejan tus padres Y andarme cuidando Andale Andale Música O es que me Miren tomando pensarán que por tu culpa yo me vi Voy emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas esas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarme cuidando y ándale Amaneciendo el día me desperté llorando Porque toda la noche soñé que estaba en mí Aquel amor tan grande que yo no olvido nunca El cual era la causa de todo mi existir Era una mala suerte que todo terminaba Ella se fue pa' siempre, dormida se quedó Ahora me encuentro solo, jugando en esta vida Pidiéndole al supremo que también muera yo ¿Por qué Dios mío? Dime por qué Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto ¿Por qué me dejaste pa' luego sufrir? Con los ojos llorosos de tanto recordarla Recuerdos que aunque quiera jamás olvidaré Sus ojos, su boquita, su carita bonita A siempre son recuerdos de un fiel amor que fue Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto ¿Por qué Dios mío? Dime por qué ¿Por qué Dios mío? Dime por qué Que la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto ¿Por qué me dejaste pa' luego sufrir? Si teníamos que dejarnos, ya no lo hacemos Ya tenemos de por medio un gran cariño No es posible que dejemos de adorarnos Ya juramos nuestro amor hasta morirnos Que no vuelva a surgir nuestros rencores Que florezca nuestra dicha en tu camino Que desciendan desde el cielo las estrellas Y que venga nuestro Dios a bendecirlo Que de noche de su luz la blanca luna Que una nube grande y bella sea tu alfombra Que si el sol quiere quemarte con sus rayos Si a mi cuerpo quien te cubra con sus sombras Que manera de echarle al olvido Cuando más necesito tu ayuda Hice mal con quererte yo tanto Ya que solo me diste amargura Si hace tiempo lo hubiera sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a olvidarte Con amor y pasión despedida Antes de irte de mi para siempre Ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela perderte Dete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Enséñame a mirar No deseo ni a mi peor enemigo La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Este adiós para mí es un castigo Y no sé, yo no sé lo que calma Me porté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Y harás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Hoy quedó, enséñame a olvidar De los grandes... Hoy quedó, hola... Hoy quedói más local Hoy quedó su bearing Hoy quedó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.